que ha peleado sus juegos, al final termina la semana con un récord de uno ganado y tres perdidos. Todavía falta un poco más de un mes de temporada, guerreros todavía en zona de clasificación, como lo mencionamos a lo largo de la transmisión, entre el segundo y el tercer lugar pues nada más había tres juegos de diferencia al inicio de esta jornada, es una distancia bastante corta y los resultados, los juegos que quedan para el resto del campeonato pues siguen permitiendo soñar al equipo oaxaquense de alcanzar una posición más alta en el standing y por supuesto de que haya playoff este año en la verde antejera. Sí, es cierto y muy correcto y atinado los comentarios que hace Stadeo cuando aquí estamos analizando el resumen, este el primer cuadrangular de Pedro Castellanos, Castellano, de los dos que conectara esta noche. Sí, como bien comentas un encuentro que cualquiera de los dos lo pudo haber ganado tanto el día de ayer como hoy domingo, pero sin embargo lo sabíamos, la ofensiva de los diablos es una ofensiva muy pero muy poderosa. Este fue el cuadrangular por parte de Moisés Gutiérrez, cuadrangular productor de dos carreras y este el segundo de Pedro Castellanos, productor de dos carreras, las que anotaban los guerreros seis por tres el marcador hasta el momento. Ramón Flores con imparable y aquí el ponche que otorgaba Anderson Severino al dominicano Robinson Cano. Una noche para el olvido, también para Gabrielino, aquí un ponche más para el venezolano. Gran trabajo de Severino por parte de una entrada y dos tercios. Aquí la carrera de los diablos rojos del México llegaba en los Spikes de Julián Ornelas, la carrera número siete y después José Briseño con su imparable el segundo de la noche hasta la tercera llegaba entonces el Harper Juan Carlos Gamboa, fly de sacrificio productor de una carrera para Ramón Flores, anotaba la carrera ocho los diablos rojos del México y esta la carrera número nueve en los Spikes de José Briseño con la que terminaban y cerraban ese rubro de carreras. Esta jugada tan atípica que vivimos aquí en el Eduardo Vasconcelos, anotaba con un ponche y un gualpich la cuarta carrera de los guerreros, Jonathan Daza. Aquí terminaba la participación de Johanse Torres, sin daño por parte de los diablos.